Queridos públicos grana y no, entonces en breve empezaremos la temporada nueva, 17-18. Bienvenidos todos una vez más a nuestra casa, al Auditorio Precioso de Falla. Es una temporada rica, vamos a cumplir el camino desde los últimos cuatro años sobre el repertorio de romanticismo alemán. Bueno, eso se concluye con la integral de la Sinfonía de Beethoven, que vamos a presentar justamente en el arco de toda la temporada. Esto es el núcleo fundamental, el tema fundamental de la temporada. También quiero, soy muy grato junto a la orquestra, de homenajar también al maestro Rosmar Bá, que cumple sus 80 años. Y por esta razón estará presente en nuestra casa con dos importantes programas junto a la gira en Bilbao, por el Festival de Bilbao. Entonces, una presencia muy importante del maestro Mar Bá. Seguro, los otros maestros invitados de la OCG, el maestro Svensson, que tiene dos programas, el maestro Andretta, que tiene dos programas también. Muchos otros solistas y directores que están acompañando a la orquesta en estos años. Años que no están tan fáciles como todo el mundo sabe bien. Pero creo que una vez más, hemos sido el máximo para obtener una temporada rica e interesante para vosotros. Entonces, esperamos a todos en nuestras casas. Muchos cariños de mi parte y hasta pronto.